Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Berguzar Corell y Alitergenc. Berguzar Corell y Alitergenc hicieron una declaración de Londres. Berguzar Corell y Alitergenc fueron vistos en Alahat. La pareja de actrices, que llegó a la agenda con la noticia de que se establecieron en Londres en los últimos meses, dijo, estamos allí para la educación de los niños. Nuestra vida aquí continúa. Dividimos nuestra vida en dos. Alitergenc y su mujer, Berguzar Corell, que es actriz como él, fueron vistos en Alahat la noche anterior. La pareja, que cenaba en un local, respondió a las preguntas de los miembros de la prensa a la salida. Vamos a Londres con frecuencia. Hablando con los periodistas, el dúo dijo, tenemos una vida muy ocupada con los niños en Londres. Los llevamos a la escuela, los traemos. Él dijo. Corell dijo, estoy muy ocupado para mí. Alit viene y va mucho. Por lo general, me quedo con los niños, pero vamos y venimos muy a menudo. Nuestros amigos de Turquía vienen a nosotros. Todo va bien. Hizo la declaración. Dividimos la vida. Alitergenc, por otro lado, dijo, en realidad, vamos y venimos mucho. No fuimos al cien por cien. Hemos dividido la vida en dos. No cerramos este lugar, nuestra vida aquí continúa. Usó las frases. Estamos aquí hasta que abran las escuelas. Verguzar Corell también dijo, nuestro hijo está muy interesado en la música. Le encanta mucho la música. Hay muchas oportunidades para él allí. Queríamos intentarlo. Queríamos un lugar donde pueda alcanzar todo tipo de cosas. Londres es el ambos somos de mi mar Sinan, pero queríamos probarlo. Vamos, venimos. Nuestra casa aquí está abierta. Nuestros trabajos están aquí. Estamos aquí solo por un semestre, es decir, hasta que abran las escuelas. Concluyó la entrevista. La famosa pareja luego regresó al lugar para continuar su comida desde donde la habían dejado. Ellos tienen tres hijos. Verguzar Corell y Alí Tergenk, que se casaron en 2009, tienen tres hijos llamados Ali, An y Leila. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Gracias.